muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos este fantástico robot aspirador de la marca xiaomi por tan sólo 113 euros con envío desde españa vemos un precio de 130 euros pero en la descripción del vídeo os voy a dejar un cuponcito que nos lo va a rebajar a tan sólo 113 euros alcanzando un precio extraordinario además como digo con envío desde españa en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto muchas y buenas poblaciones y como podemos comprarle por sólo 113 euros por muy fácil seis clic en el enlace la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar o añadir a la cesta en el caso de que haya queramos añadir otros productos los añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio cualquier duda comentario y os ayudo os dejo en la descripción del vídeo el enlace un vídeo de youtube nos explicó cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y un cubo en exclusivo de hecho yo sé ofertas con el cual nos van a descontar cuatro dólares con una compra mínima de cinco dólares o de 360 con una compra mínima de 4,68 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós